Los miembros de la Sociedad Cooperativa Oriental de Transportistas Independientes realizaron mejoras en la Terminal de Oriente de la ciudad de San Miguel, que es el punto de buses donde convergen decenas de unidades que viajan hacia diversos municipios de la zona oriental y otros departamentos del resto del país. La remodelación, que fue hecha con una inversión que ronda el millón de dólares, incluye la ampliación del estacionamiento para los autobuses, ya que antes las unidades estaban amontonadas y ahora hay espacio para 450 buses que permanecerán en sus metas. Se construyeron 19 locales comerciales que serán ocupados en los próximos días. La inauguración del nuevo espacio de la terminal contó con la participación de directivos en la Cooperativa de Transportistas y autoridades del Viceministerio de Transporte, Gobernación y Alcaldía Migueleña. El acto cerró con un concierto de Marito Rivera y su grupo Bravo, informo para la prensagrafica.com Flor Lazo.